¿Una vez ha cometido alguna clase de imprudencia en la vía? Siempre pasar, digamos, por la acera, nunca casi paso. Eso se llama predicar y no aplicar en cuanto a inteligencia vial se trata. Y la idea es que desde hoy ya no haya excusa que valga. Por favor, ¿se podría deshacer de esa excusa que usted utiliza, escribiéndola en este papel? Por favor, ¿podría soltar usted la hojita? Doblarla y deshacerse de ella, depositándola en este buzón. Listo, esta excusa que usted acaba de escribir, yo se la cambio. Por esto que es un símbolo de compromiso de su inteligencia vial. Felicitaciones, desde hoy usted se compromete a usar su inteligencia vial. Por favor, úsala. Gracias.